Acá estoy frente a la sede en Santiago del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ya lleva varias semanas en toma. La reclamación de ellos es que el director de la institución no adhirió con su suficiente fuerza a la petición de liberación de los presos políticos. Pero sabemos que en Chile no existen presos políticos más allá de los presos que están en Punta Peuco, porque ellos no han tenido un juicio justo y en realidad muchos ni siquiera están implicados ni por cerca en las cosas que se les acusan. Aquí ven los impuestos nuestros, cómo se malgastan y lamentablemente sueldo millonario. Por ahí hay unos listados que indicaban promedio de solo los 3 millones de pesos el sueldo de los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y además los que van a terreno y verifican cosas en terreno, sueldos sobre un millón y medio o dos millones. Y ahora ellos trabajen o no trabajen reciben el mismo sueldo. Así que aprovecho de que estoy acá en el sector para que vean cómo están las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos y cómo sin trabajar siguen recibiendo sueldos que pagamos todos los chilenos.